El tema, el tema es este chat, el tema es este Uff, no, aquel es un temazo, boludo ¡Sale video reaccion! Y lo comenta él Pero ya lo reaccioné Ya lo acabo de reaccionar jugando a casino, boludo Lo acabo de reaccionar Recién mientras jugaba a casino, pa Por lo menos no pongo casino porque me van a dar la cuenta No, no, es que es de Pizarrap, es de Pizarrap No, es que Pizarrap tiene magia, amigo Pizarrap no es un tipo cualquiera Encima, no sé si se dieron cuenta Eh, no sé si se dieron cuenta Ah, Tommy, ¿te diste cuenta vos? Sí, yo me di cuenta, yo me di cuenta Pero les voy a comentar algo, chat, para que ustedes no se dan cuenta ¿Qué tiene en la descripción Pizarrap? Mi número favorito es el 10 Y vayamos a ver las Pizarraps Mirá, contemos todos juntos Music Session 1 2 3 4 5 6 7 8 Y después del 9 que viene El 11 ¿Dónde está la Pizarrap 10? Pobre No No Dios Estoy shockeado Dios, es todo un genio del marketing Mirá con la cara que te mira, boludo Emma Pizarrap se lo copió a él Fue antes este ¿Qué pasó con la music Session 10? ¿Se habrá perdido? ¿Está filtrada? La peor de todo esto, gente Yo le voy a contar una interna Yo le hablé a Pizarrap Yo le hablé a Pizarrap Le hablé porque la verdad que para mí Acá que voy a buscar el chat Ah, tengo una noticia chat Ey, tengo una noticia Que ni vos la sabés, bro ¿Yo? ¿La sé? No, no la sabés Ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar A ver Acá está, Pizarrap Mirá, chat Les quiero mostrar algo Ahí Mirá acá ¿En serio? Sí Mirá acá No, no, no Picado Picado Se picó Amigo, cuando me hablaron No lo podía creer ¿Y el chat? Ah, que hay que mostrar el chat Bueno No, no puedo mostrar Porque hay un número de teléfono ahí Opa Che, el chat ni se emociona El chat no, no Como que no entiende nada No sabe ni Ni a nadie sabe ni qué es Prime ¿Lo forro esto? No sabe ni lo que es Prime El chat está como ahí que No, amigo Esto es re picante, boludo Literal Voy a hacer El primer Va a llegar acá Y yo voy a ser El primero en promocionarlo Me quieren dar productos Todo Una locura, amigo God Para que se hayan fijado en mí Me encanta ¿Qué? A mí más que nada Me gusta la marca Sinceramente No, lo que decía con todo es esto Lo de pisar Yo ni la probaste Yo sí la probé Cuando me fui a Estados Unidos A Estados Unidos A Estados Unidos No, cuando Cuando me fui a A Europa, boludo No, no sabía que estaba No sabía que estaba en Europa Mira, mira Sí, está en todos lados Bueno, miren chat Esto es lo que nos compete A Pizarrap Ah, le filtraste cuando sale Pa, no pasa nada Filtrae la fecha de salida No pasa nada ¿Querés filtrar el artista también? Le rompí el sueño Un niño de 15 años Quizás, boludo Como que yo estaba Ray hypeado con la 10 Yo Lo acabo de filtrar Va a salir a finales de este año Es una artista muy especial Bueno Yo solamente le quería mostrar Al chat que yo A Pizarrap le puse La música ya son 10 Y nada Yo le pongo Y le pongo Quiero una Pizarrap Posta No sabés de qué cantabas O canto Pero lo hacemos de una Posta, no sabés de qué cantabas Igual quería decirte Que lo que querías decir Si, después de la venta del contenido Nah, sin chupapija, boludo Pero bueno Lo que quería mostrar es eso, boludo Sacamos un tema, bro Sacamos una Pizarrap A mí, gente Me va a ponciar Prine, amigo Estoy re pegado Pizarrap 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 me dice yo en 10 Tomás masa Tomás masa Que confusión, eh ¿Es posta lo de Prine? Sí, a mí es posta, boludo Literalmente está el chat Ahí No voy a entrar al chat Porque está el número Del teléfono de mi manager Y todo Pero no, no, no Pero sí es posta, boludo Primero Yugeley Y le dije que no Yugeley Sí El otro día Un Un Ya a ustedes les cuento todo Y me cago de risa El otro día un chabocito Eh Subo algo de De casino, ¿viste? Y me dice Tomi No puedo entender Como rechazaste a Yugeley Pero promocionas casinos Amigo, el casino Me da 10 veces maguita De la que me quería dar Yugeley, amigo 10 veces maguita Y me pide el 5% de la que me pide Yugeley, amigo, Yugeley me quería pagar No sé, 5 mil dólares como mucho O 3 mil, o no sé cuánto Pero no me quería pagar nada Y me quería pagar 4 posteos, 15 historias Chao, qué pedo, boludo Qué pedo, boludo Yugeley, no, tampoco me muero por taño Yugeley Ustedes, chat Yo les voy a dar un consejo para ustedes Ustedes No se regalen, amigo No se regalen, ustedes tienen que saber Lo que valen Ustedes tienen que pensar Tienen que saber lo que valen Y no se tienen que regalar, amigo Yo no valgo lo que ellos dicen que valen Yo valgo más, amigo, yo valgo mucho más Y si no lo querés pagar Porque soy latinoamericano Y como en Argentina estamos en la pija Y acá no llegan tus productos Bueno, no lo pagué, amigo Yo voy a crear mi propio imperio ¿Qué te pensás? Que te necesito, Yugeley, ¿entendés? No te necesito Olvidate Nunca te necesité, pa No, pero ustedes no se regalen, amigo Hay gente que se regala por dos mangos Es la realidad, amigos Ustedes no se tienen que regalar Ustedes no se tienen que regalar Y lo veo mucho Que, no sé Capaz te ofrecen algo Y... O sea, yo hablo más que nada Del ámbito De la creación de contenido O de, capaz, algún producto De... Que ustedes vendan Tipo... Tipo... Emprendimiento Y capaz, tipo, no sé Tenés una empresa De un millón de dólares Y vos decís No vale un millón de dólares Vale diez Tomatela, boludo Y yo tengo una doble vida Literal Este tipo no para de mezclar, amigo Biffa Antoni que se regaló No, pasa que A Andoli le paran mucho a Maguita Porque es español, boludo El niño roto con el que sacaste una foto Del Mar del Plata De ese amigo mío Un tarato, amigo Nadia Grande, Mati Pero bueno, gente La verdad Es que sí Estábamos ahí hablando con Prime Los de Prime Tienen ganas de desembarcar Sus bebidas Acá en Argentina Y... Nada, amigo Quieren que yo sea el primer Que los consore El primero que tenga los productos Para mí es un honor Literalmente Para mí es un honor Literal Para mí es un honor Es una locura, amigo Una fucking locura Decía, amigo Es alta bebida, boludo Yo la tomé de posta en Europa Yo le dije que iba a abrir las puertas, amigo Yo le dije que le iba a abrir las puertas ahí A Argentina Que iba a potenciar el fitness latinoamericano A el fitness argentino Yo se los dije, guacho Yo se los dije, amigos Primero quiso desembarcar Yunglele ¿Me quería pagar dos mangos? No, acá no me se marcaba, loco Acá se queda mi marca de ropa Corta Olvidate Colaboración con Logan Paul y Haaland Me encantaría Me encantaría Me encantaría Pero bueno, amigo Para toda la gente Para que vea, boludo Acá estamos laburando a pleno Estamos laburando Estamos laburando un montón Abriendo las puertas al fitness argentino Representándolo bien Y aún así Hay gente que tira la mala Increíble, bro Siempre pasa eso ¿Vos sabés de quién hablo, no, franquillo? Sí, hombre Increíble, bro Estás a lo más cercano que la mierda Y sabés qué después Lo dijo Lo dijo Cancerbero alguna vez Que dice No hables mal Del que te esté representando Corta Corta Abuelo Abuelo Sí, qué onda Oh, RG, ¿no? No, no puedo No, no, estoy Perdón Sí No, abuelo que también Quiere caer Prime acá A Argentina Y abuelo es mi manager Quiere que yo caiga con Prime Pero no quiero No quiero No quiero No quiero Opa Gracias Gracias $%&%& Es No 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 ¡Gracias!